¡Suscríbete! La verdad no sé, creo que es en minutos, creo que es en unos 20-15 minutos que se hará la presentación oficial de lo que es el Samsung Galaxy S8 Y bueno pues trataré de hacer el video un poco rápido por lo que pues obviamente me quería ir a ver el directo de lo que sería la preview o la presentación del Galaxy S8 Y bueno vamos a hacer esto, obviamente la personalización del Galaxy S8 Esto me gusta mucho y la verdad ya que pues obviamente yo como todos sabemos eso es un gran móvil Y la verdad yo dije que se puede reciclar de este móvil que obviamente podríamos tener en todos los móviles Y pues yo dije la personalización que es muy buena, me gusta mucho y pues bueno la traje aquí en este canal, en este bello y hermoso canal Que bueno creo que soy el segundo y tercer canal que sube esta personalización porque obviamente ya todos son en inglés Pero hay algunos como unas 2-3 personas que han subido esto, creo que yo soy el segundo o el tercero no sé Así que bueno este método casi no lo ha hecho nadie así que bueno yo estoy acá como segundizo o primerizo La verdad no sé muy bien pero creo que hay como dos canales que ya lo subieron o un canal, la verdad no estoy muy seguro Pero bueno el caso es que les traigo la personalización del Galaxy S8 y bueno para instalar esta personalización por así decirlo Les dejaré aquí una imagen para que vean, creo que ya la puse Y bueno para tener esta personalización lo único que tendremos que hacer sería descargar estas aplicaciones Que se las dejaré en el link de la descripción, en la descripción acá abajito Se las dejaré todas en un link Y bueno tienen que tener obligatoriamente un explorador de archivos Que es un File Explorer o ya sea un administrador normal Y yo recomiendo mucho el File Explorer porque pues la verdad es mi explorador favorito Ya que pues tiene muchas funciones y pues obviamente todo es muy fácil Y bueno tendríamos que instalar lo que sería un Grace Books, la aplicación Grace Books Tenemos que instalar lo que es un widget de LS8 que obviamente ya viene predeterminado Pues por decirlo así, ya viene predispuesto acá en este archivo Ya lo único que sería es instalarlo y moverlo Bueno ustedes dirían a donde lo movemos Bueno tendríamos que darle en cortar, aunque yo no lo hago Y llevamos acá donde diga esto Supper Widget Que tendremos que instalar esta aplicación que se llama Supper Widget Que bueno una vez ya instalada, que ahorita les mostraré eso Nos abrimos acá, le abrimos ahí, le damos en Templates Y bueno lo pegamos ahí que ven que ya está acá Y listo, bueno una vez instalada no, entonces vamos acá a lo que sería Downloads Y bueno instalamos lo que sería esta, la de la carpeta Solo dejaré un archivo raro, lo descomprimen Y descargan lo que es Supper Widget Pro Y van a la carpeta de la aplicación y meten ahí lo que sería el widget de LS8 También descargaremos lo que sería un Grace Ooks Que sería un pack de iconos Que sería la complementación de lo que sería el Nova Launcher Porque usaríamos lo que es el Nova Launcher Entonces esto complementaría lo que serían los iconos Y ya por último finalizando sería la imagen Que la verdad está muy bonita Y como todos saben, espero que acierte Porque la verdad no sé Como se ha visto por ahí se ha filtrado La personalización del Galaxy S8 Entonces abro comillas Porque la verdad no sé si es la verdadera Pero se ha filtrado Una persona en México Dicen que ha conseguido el Galaxy S8 Pues bueno ha mostrado hasta el tono de llamada del Galaxy Así que bueno mostró como es la personalización Y bueno mucha gente pues Ha dicho en los comentarios Ah esta personalización eso se puede contar Y yo pues obviamente reciclé todo esto Y busqué por así decirlo unas opciones Y pues bueno aquí las tengo Y hostia me ha llegado el directo Creo que ya comenzó Así que bueno No pasa nada, no pasa nada Así que bueno androides Para hacer esa personalización Tienen que descargar el Nova Launcher Que obviamente se los dejaré acá en la descripción también Y bueno una vez descargado el Nova Launcher Lo abrimos obviamente con mono y corriente Y ahora tendremos que abrir lo que son los iconos Para que quede todo bonito Le vamos a sacar en siguiente, siguiente, siguiente Aplicar Listo Esperamos a que nos abra muy bien el Nova Launcher Porque acá no se ha abierto Sigo con la misma Launcher que tengo What the fuck ¿Por qué no lo he abierto ahorita? Ya lo abrió Bueno ahorita iríamos a lo que sería acá el menú Y hostia no me quiso abrir el Nova Launcher Súper raro, súper raro Listo ya me abrió el Nova Launcher Y ahora tengo que ir acá Y tengo que ir a configuración Ahora tengo que ir acá a apariencia Tengo que tema para iconos Le damos acá en Goofx Lo que obviamente es la aplicación que teníamos que instalar Que esta aplicación vale pero yo se las dejaré gratuita Bueno ahorita lo que tendríamos que hacer sería poner nuestro fondo de pantalla Que hostia no se por qué me estoy saliendo Ah ya se por qué me estoy saliendo Bueno como ven ya los iconos ya están bien bonitos Hostia Ya se por qué me estoy saliendo Lo siento Androides Pero ya acomodaré eso en un instante Para que a ustedes no les pase lo mismo que a mi Tienen que darle acá en configuración Y le dan ahí donde dice No dice establecer Sino le dan ahí Y le dan acá en Nova Launcher Vuelven a hacer lo mismo Y bueno automáticamente ya no les sale ese aviso por decirlo así Sino que ya pues ya está predeterminado Le damos acá en Siempre Y ya ahorita si queda predeterminado Y ahorita ya queda fijo Bueno que si quieren volver a su Launcher original Pues lo pueden hacer Bueno ahorita lo que tendríamos que hacer sería poner El fondo de pantalla como les había dicho Tendremos que ir acá a Galería Tendremos que ir acá a la descarga donde la tengo Tendremos que ir a lo que sería establecer como Como fondo de pantalla Vamos a permitir Establecer De pantalla inicio obviamente Y bueno yo creo que ya ha quedado más o menos parecido Si ya se ve un poco Ya cogiendo como forma Bueno lo único que faltaría Sería el widget Que bueno esto es lo más como por decirlo así Lo más tedioso Es un poco enredado hacerlo con este widget Pero bueno vamos a hacerlo Quítate Google que nadie te quiere Bueno ahorita lo que sería lo más difícil sería el widget Así que bueno Para poner este widget Tendremos que tener oprimida la pantalla Hostia creemos una nueva Agregar espacio en blanco Listo Ahorita lo que tendríamos que hacer es Tener despichada la pantalla Ir a widget Y acá buscar el que diga Book rate 2x2 4 obviamente No mentiras Tenemos que buscar lo que sería 2x2 Lo que me pasé decía acá Super widget 2x2 Lo tenemos oprimido Y lo ponemos acá en la mitad Y bueno le tocamos Y obviamente tiene que estar esto en templates Como les dije Y bueno una vez dejado ahí Le vamos a sacar memoria SD O si no lo tengan en la SD No importa Le dan acá en widget S8 Y bueno Acá podríamos Modificar lo que sería Cómo quiere que nos salga la temperatura Bueno obviamente eliminamos esto Esto no sirve para nada Aunque bueno esto si lo dejamos Eliminamos lo que serían Estos dos de acá arriba Que esto no es para nada Bueno Lo único que eliminarían Sería lo de la temperatura Porque obviamente Se ve feo con eso ahí Entonces eliminamos lo que sería eso Hostia 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 Todo me he metido Eso ya la temperatura No sé por qué no la eliminé Creo que eliminé otra cosa No soy pentejo Y ahorita si Ya queda bien El texto Editar texto Ah si acá está En editar texto Lo siento por eso Pero es que estaba un poco confundido Y bueno yo lo pondré acá con la fecha Que me gusta mucho La fecha La semana Miércoles no Del mes Del mes Si por favor No lo dejaré así Y bueno acá lo que tendríamos que hacer sería Fecha Y el día Si el día El día es muy bonito El día es muy bonito Ahorita vamos atrás Y pondríamos lo que sería Así Bueno ahorita eliminamos Lo que sería donde dice texto Que lo siento que yo soy un pendejo Y no sé por qué hice eso Pero bueno ahorita si Seleccionamos todo Lo dejamos ahí fijo Y nos vamos Hacia atrás Ahora lo que tenemos que hacer sería Por decirlo así Ponerlo más grande Le damos acá Lo ponemos así más grande Bueno y así quedaría Le damos acá en guardar Le damos Mi nombre Ángel Vamos a en guardar Y ya nos salimos Y como ven acá Ya ha salido Vamos a agrandarlo un poquito Tengo que moverlo Para que me deje agrandarlo Y bueno como ven Ha quedado igualito La verdad Me sorprende que haya quedado Tan igualito como el S8 Si me gusta así Se ve muy bonito así Y pues bueno Ahorita los dejo La verdad Sotan de Akira Carrilla Pero no me gusta La verdad Me parece que se ve muy pequeño Aunque ustedes lo pueden configurar Si lo quieren más grande O más pequeño Así que bueno Yo los dejo hasta aquí Me voy a ver El directo del Galaxy S8 Porque tengo mucha fan Por irme a lo a ver Y la verdad Es que me cogí el tarde Por hacer el video Pero bueno No pasa nada Gracias a ustedes Que tengo este canal Y muchas gracias a ustedes Por todo esto Y también A ustedes Muchas gracias Por los 1270 Suscriptores Si no estoy mal Y que ya casi Llegamos a los 300 Me sorprende No sé como es que Estoy creciendo tan rápido Pero muchas gracias a ustedes Y pues bueno Los dejo androides Espero que les haya gustado La personalización Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau